El Alcalde de Valparaíso Yo creo que Gonzalo de la Carrera y sus secuaces tienen muy claro cómo funciona el Congreso, cuál es el reglamento del Congreso, no les importa. Ellos tienen un objetivo y el objetivo es correr cada vez más las líneas de lo éticamente aceptable, de lo humanamente digno, con el objeto de reescribir la historia. Ese es el objetivo republicano. Los republicanos lo que buscan es reescribir la historia, Alejandra. Y eso han estado desde José Antonio Kass hacia abajo, pasando por los diputados, por las diputadas, por los consejeros constitucionales. La forma en que han abordado la conmemoración de los 50 años estaba puesta para que particularmente los jóvenes de 16, 17, 18, 19 años, que la juventud chilena tenga una imagen de Pinochet como un salvador de la patria, como una persona que tuvo que, frente a circunstancias extraordinarias, tener que actuar y que, por tanto, es casi como una especie de superhéroe. Están básicamente disputando la memoria, el sentido histórico de lo que sucedió el 11 de septiembre de 1973. No nos perdamos de vista en esa tarea, que es bastante... Yo creo que ni siquiera RN y la UDI se han atrevido tanto. De hecho, RN y la UDI fueron partidos que incluso en algún momento realizaron algún tipo muy tenue de autocrítica, cambiaron sus declaraciones de principio. Recuerdo la conmemoración de los 30 años, que hubo varias declaraciones de sectores de la derecha condenando o rechazando lo que fue el golpe, incluso a las violaciones de derechos humanos, pero hoy día estamos frente a un escenario completamente nuevo. Hoy día, república no está en esa. Y se quiere llevar a todo encima. O sea, a las instituciones, incluso a las mismas fuerzas armadas, al Ejecutivo y a la memoria de los desaparecidos, de los torturados, de los mutilados en dictadura. Por eso, eso es lo que está haciendo José Antonio Casas, disputando el sentido histórico de lo que sucedió el 11 de septiembre de 1973. A mí me preocupa lo que piensa un joven de 17 años, de 18 años, sobre lo que pasó el 11 de septiembre. No me preocupa lo que opina Insul, Salago, Bachelet, o nosotros mismos que tenemos una... O Longueira, o Chadwick, o Coloma, o incluso el mismo Casas, que tenemos una posición clara sobre lo que sucedió. Me interesa lo que sucede con la juventud. Me interesa lo que pasa con las nuevas generaciones. Ahí se está incubando, creo yo, la apuesta de republicanos y me parece extremadamente peligroso. Ese es el problema de fondo, en mi juicio, de lo que está pasando. Y ahí, bueno, más encima en un día en que pasaban muchas cosas en el país y que para estar a la altura, las autoridades deberían haber estado, por lo menos, en algo preocupadas de lo que pasaba a su alrededor, ¿o no? ¿Cómo está la región, o más bien la ciudad, la comuna de Valparaíso? Yo ayer lo vi ahí en Plasilla. Sí, lo vi allá. Pero, ¿cómo ha estado con el sistema frontal? Bueno, un poco mejor de lo que ha sucedido en el sur. Yo, en primer lugar, Ale, si me permite, Hassan, Daniel, enviarle un saludo muy afectuoso a todas las ciudades, a las comunidades, a los pueblos del centro sur, Talca, Curicó, Santa Cruz, Constitución, que lo han pasado pésimo. Un abrazo muy fuerte también a los equipos municipales, a las alcaldesas y los alcaldes que trabajan... Mira, se ha hablado harto del rol de carabineros, de los bomberos, de las Fuerzas Armadas. Sin duda, han jugado un rol espectacular. Se ha hablado poco en los medios del rol de los municipios. Creo que los municipios están trabajando antes de que lleguen las cámaras y luego después se quedan trabajando posterior a que se vayan las cámaras de televisión y la noticia. Valparaíso tuvo igual bastante lluvia. Tengo acá el milímetro, los milímetros de agua. En Valparaíso caíron 40 milímetros. En Plasilla sobre 90, que es el sector donde estuvimos ayer en la noche con los equipos trabajando. Tenemos algunas emergencias menores como ingreso de agua, algunas viviendas, pero nada tan grave, nada tan complejo como lo que tuvo lugar o está teniendo lugar en el centro sur del país. Que me parece que abre... Lo complejo de Valparaíso pueden ser los derrumbes, ¿no? Y en este caso parece que no hubo. No, por ahora no. Ayer tuvimos un caso en San Juan de Dios, en Cerro de San Juan de Dios, un poco delicado, pero que no pasó a mayores. Y ahora viene el momento más difícil para Valparaíso, post lluvia, ¿no? Porque el terreno se ablanda. Claro, ahí es donde empieza la... El agua termina de ser absorbida por el suelo y ahí comienza el monitoreo que hacemos permanentemente de lo que sucede con las laderas, ¿no? Porque comienza muchas veces a ceder. De hecho, ahora, por ejemplo, estaba hablando con una dirigente vecinal del Cerro Artillería a propósito de un caso que tenemos de esas características ahí, que no es grave, pero sí que hay que atender. Entonces, nuestros equipos ahora están completamente desplegados en toda la ciudad, a través de las oficinas municipales de zona, trabajando con los dirigentes para atender toda la emergencia, que no va a parar con la lluvia. De hecho, la lluvia ya paró, pero ahora viene la etapa, desde mi perspectiva, más compleja, que es cómo la ciudad absorbió esta cantidad inmensa de agua, que por una parte, bienvenido que haya caído agua, pero por otra parte, bueno, habrá que trabajar para mantenerla. Bueno, sobre el Estado. ¿Qué es el Estado? Porque muchos periodistas en televisión empiezan hoy, el Estado, el Estado, ¿dónde está el Estado? Y resulta que el Estado somos todos los que trabajamos como autoridades públicas, ¿no es cierto?, que fuimos democráticamente elegidos, que estamos en las calles, como bien usted explica, alcalde. Los municipios también son parte del Estado, digamos, y de quienes están trabajando y desplegándose, ¿no? Sí, claro. O sea, mira, yo pienso que, ¿qué es lo que devela emergencias de estas características? ¿Qué es lo que devela lo que sucede en Curicó o Talca, por ejemplo? A mi juicio, la ausencia en Chile, desde hace muchísimos años, esto no tiene que ver con el gobierno de ahora. Con un gobierno particular, claro. Claro, con este particular, sino que con una cuestión que podríamos llamar que viene desde larga data, que es la ausencia en Chile de una política de ordenamiento territorial justo y sostenible. Exacto. En Chile se construye en cualquier lado, en Chile se instalan industrias en cualquier lado, en Chile la inversión pública no responde, por ejemplo, a los pladecos o a los planes de desarrollo comunal de los municipios. Es decir, en Chile no existe una mirada país respecto a cómo ordenamos racionalmente nuestro territorio. Mira, en el territorio que va desde la cuarta región, lo que llamamos Norte Chico, al centro sur, que es más o menos la... Ñuble, por ahí. Por ahí, vive sobre el 70% de la población en Chile. Vive sobre el 70% de la población en Chile. Es decir, hay una concentración demográfica en un territorio muy específico que me parece que no es sostenible en los próximos 50 años. A propósito de los nuevos 50 años que vamos a tener que discutir respecto a qué hacer con el país. O sea, esta forma de organizar la vida en las ciudades, la vida en los territorios no da. Y no solamente por efectos del cambio climático, sino que también por efectos de que vamos consumiendo a una velocidad tremendamente preocupante todos los bienes comunes naturales de los territorios. O, por ejemplo, nuestro ordenamiento territorial no mira el océano. Nosotros tenemos casi 5.000 kilómetros de costa. Somos uno de los países con más extensa costa. Es que están entregados nueve familias. Bueno, porque la política de planificación territorial, como dice Daniel, ha estado privatizada durante 40, 50 años. Exactamente. Entonces, hoy día, por ejemplo, municipios pequeños no tienen capacidad para poder, que ya es una cuestión muy compleja, cambiar su plan regulador. Porque es un proceso extremadamente complejo de realizar, costoso, con muchos detalles, se requieren muchos informes. Hay municipios que tienen... Y hay una nueva ley que todavía no tiene ni el reglamento, así que ni siquiera podemos. Además, mira, hay municipios en Chile que tienen tres funcionarios en la SECPLAC, que es la Secretaría de Planificación Comunal, que es la Secretaría que hace los proyectos, que planifica. O sea, ni pueden postular a las platas regionales porque no tienen personal y se las lleva a los municipios grandes. Es todo un círculo vicioso horrible. Exactamente. Entonces, el gran problema hoy día que tiene el país y que está ausente de un debate, yo creo que a la altura de las circunstancias, es el debate de la política territorial justa y sostenible que requiere el país. El ordenamiento territorial. O sea, las ciudades hoy día son la gran frontera de discusión respecto a cómo queremos vivir en ciudades que sean vivibles. O sea, ustedes, por ejemplo, yo no sé cómo lo hacen de verdad, los centeguinos. ¿Cómo viven en una ciudad de casi... O sea, en un par de años más, Santiago va a estar cercano al umbral de los 8 millones de habitantes. Sí, pues. No, es increíble. ¿Qué sentido, qué racionalidad está detrás de seguir haciendo crecer una ciudad de esta envergadura? El nivel de concentración de población, el nivel de servicios que se demandan, el nivel de inversión. Bueno, de verdad, me parece que Santiago ya es una ciudad muy difícil para poder vivir, particularmente los sectores populares que tienen menos acceso a servicios, más problemas para el acceso al transporte. Poco, poco... Por eso lo único que se hace son líneas de metro. O sea, aquí hay que llegar a todos lados, líneas de metro. Líneas de metro. Claro. Están planificando hasta la novena ya. Imagínate, y nosotros en la región de Valparaíso ni siquiera tenemos en la comuna de Valparaíso el metro soterrado, siendo que, por ejemplo, la comuna vecina y hermana de Viña del Mar sí lo tuvo. Pero se ve el mar, no te quejí. El metro, usted toma el metro en Viña y va viendo el mar. Es una cosa maravillosa. No, es espectacular. Es bonito, pero... O sea, desde el metro el mar... Ah, no, una cosa que yo... ¿Yo tengo mi pase de metro en Valparaíso? Muy bien, muy bien. Entonces, bueno, yo pienso que esa es una discusión que está muy, muy ausente en el país y es la discusión de cómo queremos vivir nuestra ciudad, nuestro barrio, nuestro entorno más inmediato. Es incluso más importante que muchas de las leyes que hoy día se están discutiendo en el Congreso que no tienen mucho impacto en la vida cotidiana de la gente que vive en Chile. ¿Hazán o Daniel? No sé cuál de los dos va a preguntar. Está de cumpleaños. Está de cumpleaños. Dejémosle, sí, sí, sí. A ver, tenía un par de preguntas, pero vamos con lo último que dijo el alcalde sobre esa reflexión acerca del ordenamiento territorial, de qué tipo de país queremos. En general, es muy difícil avanzar en grandes cambios porque los seres humanos son difíciles, como tienden a discrepar entre sí y tejer grandes acuerdos siempre es complejo. Lo que no es la naturaleza de ser humano solamente querer diferenciarse. También hay una tendencia a querer unirse. Esas son dos fuerzas que van peleándose constantemente. Lo que sí se nota como regularidad es que hay eventos particulares que generan unidad. Y un gran ejemplo de eso en el contexto chileno es, por supuesto, los terremotos. Es notable que el código de construcción, estaba hablando de esto, que la capacidad de la clase política para ponerse de acuerdo, para decir, ojo, acá tenemos un problema y tenemos que regular porque si no mucha gente se va a morir. Tenemos en 1928, que es la primera vez que se hace un código de construcción que limita la acción de la empresa privada, que hoy día es tan controversial, tan controvertida. La idea es simplemente de que un gobierno y el Estado dicen no a la empresa privada. Pero eso se hizo en el pasado. El otro ejemplo más complejo es la reforma agraria en Chile. El terremoto de 1960 en Valdivia es de tal fuerza que la derecha empieza la reforma agraria chilena dos años después. Una conexión directa. Para recibir la ayuda de Estados Unidos, para empezar la reconstrucción, la derecha tuvo que aceptar entregar el privilegio más importante para ellos, que es el control del agro y el control del latifundio. En el pasado, entonces, frente a desastres naturales, las élites políticas se han puesto de acuerdo, han aceptado compartir los privilegios. A esta altura parece que hay poco de eso en el ambiente chileno. ¿Por qué hay este cambio? ¿Vos ves posibilidades que el clima cultural va a cambiar en corto plazo? Mira, te agrego otro hecho histórico en el siglo XX. No sé si en el año 38 o 39 se produce el gran terremoto que dejó en el piso, por ejemplo, a Chillán. Bueno, en ese entonces el presidente era Pedro Iglesias Herda y el Estado toma la decisión de desarrollar todo un proceso de, entre otras razones por esta tragedia, para levantar el país a partir de la creación de una serie de empresas públicas. Es decir, la Corfo, surgen varias instituciones que duran hasta el día de hoy. Yo pienso, Hassan, que hoy día el problema es que la política en general está en crisis. La política hoy día está reducida, y es cosa de ver lo que está pasando en Argentina, al espectáculo, a la inmediatez, a lo que puedas decir en 140 caracteres. Hoy día en la política la verdad no importa. La verdad no importa. La ética no importa. O sea, lo único que importa es derrotar al que está enfrente tuyo y ojalá pasarle con la aplanadora por arriba. En consecuencia, creo que lo que hoy día está faltando en la política, y me parece que los signos demuestran que esto se va a mantener por un tiempo así, es recuperar la idea de la política como una herramienta para generar proyectos, para poder pensar no solamente en lo inmediato, sino que prospectivamente, para mirar más allá de la urgencia y también mirar lo que se llama lo importante. Proyecto, yo digo, construcción, territorio, a mí me parece que son conceptos que hoy día requerimos volver a tomar. Mira, creo que hoy día hay que volver, por ejemplo, voy a decir algo que quizás algunos pueden pensar que es controversial. Hay que volver a hablar de revolución. ¿Por qué no volvemos a hablar de revolución? No, revolución, ojo, no entendido como el hecho de insurrección, no, sino la revolución como un hecho constructivo, como una propuesta, como una forma de mirar los problemas que hoy día tiene el país desde un lugar completamente distinto. Si los problemas los seguimos mirando desde el lugar de lo inmediato, desde los 140 caracteres, desde la idea de la crítica fácil, desde la política de la trinchera, vamos a tener los mismos resultados que estamos teniendo en política hoy. Pero si actuamos de forma revolucionaria y miramos lo que hoy día sucede en Chile desde un lugar distinto, con una mirada más de construcción, con una mirada más de, yo digo desde el territorio, creo que vamos a encontrar quizás soluciones a problemas que nos vienen agobiando hace mucho rato. Por ejemplo, el problema de las catástrofes. ¿Por qué nuestras ciudades se inundan? ¿Por qué nuestras ciudades no son capaces de resistir los embates de una naturaleza que está cada vez más esquivas con los hombres y las mujeres? Bueno, porque hay un problema profundo de planificación y de ordenamiento territorial. Bueno, eso no está en la discusión. Entonces, ¿qué es lo que está en la discusión? Es que si el gobierno lo hizo bien, si lo hizo mal, si Boric fue a tal pueblo o no fue a tal pueblo, si Monsalve dijo esto o dijo lo otro, o... La chimuchina. O la chimuchina que en el gobierno anterior hubiese sido exactamente lo mismo. Que si este hizo esto, que si la ONEMI, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando creo que el problema de fondo está puesto en otro lugar. Está puesto en el lugar de la forma en que desde mi perspectiva el neoliberalismo, el modelo de no desarrollo que tenemos, porque es un modelo que no desarrolla el país, tiene por ejemplo a nuestras ciudades. Entonces, yo digo que tenemos que volver a recuperar la revolución. ¿Revolución y libertad? ¿Cómo decía la DC? Bueno, esa es una versión de la revolución. Estaba la de Allende, la de la empanada y vino tinto. Yo pienso que hay que pensar en el siglo XXI. Hay que pensar cómo construir una propuesta que sea revolucionaria, pensando que hoy día los jóvenes van al McDonald's, nosotros mismos también vamos al McDonald's a comer, con TikTok, con Instagram, con nuevos fenómenos y nuevas formas de organización cultural, social, urbana que tienen los jóvenes, con fenómenos que no estaban hace 50 años atrás, como el cambio climático. La revolución tiene que suponer en el centro la lucha del feminismo. En fin, creo que hay muchas cosas, a mi juicio, que se pueden repensar para poder enfrentar los problemas, porque estamos como una especie de zapato chino. Ya, para tener la segunda pregunta. Está de cumpleaños, puede hacer lo que quiera. Justamente, lo que dice es bien interesante, que tenemos en la historia una capacidad de ponerse de acuerdo, incluso de la parte de la clase política, en estos proyectos. Precisamente proyectos que pueden ser revolucionarios. Como la nacionalización del cobre, por ejemplo. Tal cual. Y la chilenización antes. Exactamente. Es curioso como muchos de estos proyectos revolucionarios, la reforma agraria de eliminar el latifundio, es un proyecto revolucionario. Y empieza con la derecha chilena. Por presión de Estados Unidos, pero dijémoslo. Bueno, Estados Unidos tampoco por la presión de la Unión Soviética. O sea, si la derecha hace algo por la presión de Estados Unidos, eso habla de la transversalidad de sus revoluciones. De la misma forma, la nacionalización del cobre se hace con votos de la derecha. Estamos hablando de revoluciones que no son de un sector político, sino transversales en la sociedad. Así es. Si frente a las crisis del momento, del cambio climático, de las inundaciones, vemos tanta polarización y tanta incapacidad precisamente de generar revoluciones transversales, de un acuerdo para avanzar, entonces hay un problema en liderazgo en esto. Entonces yo pregunto por el Ejecutivo. Mencionaste lo de los secuaces. Qué buena palabra, debemos usarla más. Los secuaces tanto de Gonzalo de la Carrera, como los secuaces varios de la extrema derecha en Chile, de José Antonio Caste, etcétera, lo que están buscando es relitigar el pasado, volver a hacer las peleas de antes. Y lo que realmente es preocupante es esto, cuando dicen, se pregunta a la juventud chilena, ¿estás a favor o en contra de Pinochet? La respuesta más preocupante no es estoy a favor, la respuesta más preocupante es ¿quién es Pinochet? Que a mí me tocó, yo estuve en el 2011 en La Pintana y ya estaban haciendo barricadas y estaban atacando a corteles de carabineros y un chico le preguntó a su mamá ¿qué hicieron los carabineros el 11 de septiembre para justificar todo eso? Y la mamá me miró a mí y dijo, pregúntale a él. Yo como externo extranjero estoy viendo esto. Y hay un nivel de desconocimiento de la historia del país y de la cultura cívica, que es algo diseñado, efectivamente, que no hay liderazgo en estos temas. Y lo que vemos con los 50 años es lo mismo, una dificultad con la profundización de la educación. ¿Dónde está el liderazgo en esto? Y sobre todo en un gobierno que supuestamente promete eso. Yo pienso que la revolución es un hecho principalmente hoy, en el siglo XXI, o debes hacer un hecho principalmente sociocultural. O sea, si queremos producir cambios políticos, los cambios hay que producirlos en la base de la sociedad. Creo que es fundamental volver a mirar a la sociedad para poder entender lo que está sucediendo, mirar lo que está sucediendo con el movimiento y el mundo juvenil, que está cada vez más complejo con los cánones tradicionales, poder entender, dialogar, conversar. Yo pienso que efectivamente hoy día hay una ausencia de liderazgo en el siguiente sentido, Hassan, en el sentido de poner con más fuerza los temas grandes, los temas que importan. A mí me parece que particularmente el presidente y el gobierno hacen un esfuerzo muy grande de poder enfrentar esta ofensiva que está planteando la ultraderecha. Pero que me parece que, por ejemplo, en la misma conmemoración del 11 de septiembre, los énfasis nuestros debes estar más bien puestos en disputar la memoria, en defender la memoria y la historia que se ha construido durante todos estos años. Que hoy día está siendo objeto de ataque y de cuestionamiento por un sector político que no tiene problemas de pararse en cualquier plato televisivo y decir, yo creo que Pinochet actuó de forma correcta. Incluso es más, creo que debería haber ido más a fondo. Es decir, hay gente que lo piensa. Hay gente que hace caricatura de los desaparecidos, de los detenidos. Entonces, a mí me parece que la conmemoración del 11 de septiembre hoy día está siendo, yo creo, disputada, puesta en el lugar que quiere republicanos. Y lo que tenemos que hacer es sacarlo de ahí. No tenemos que aceptar su chantaje. Y desarrollar un fuerte trabajo a nivel de la base de la sociedad para poder precisamente discutir y conversar como sociedad lo que pasó el 11 de septiembre, entendiendo que hubo un quiebre democrático radical y profundo, que se generaron violaciones como ustedes bien saben, todos sabemos, tan acreditadas a los derechos humanos, que hubo una intervención de una potencia extranjera en nuestro país, está acreditada por esa misma potencia extranjera, que el mundo privado también tuvo un rol, y también reconocer cosas que están sucediendo. Por ejemplo, yo creo que hay mucha bulla, pero yo, por ejemplo, converso con el mundo militar. Y el mundo militar está en una reflexión que me parece bien interesante respecto a lo que está sucediendo. O sea, me parece que el mundo militar está en una reflexión que me parece interesante escuchar. Y mira lo que te estoy diciendo. Nosotros tenemos fuerte presencia de la Armada, de los militares en la ciudad, por distintas razones. A mí creo que me parece que hay que escuchar más allá de la bulla. Hay que escuchar más allá de la bulla. Eso es lo que pienso. Hay distintas posturas, es verdad. Tampoco podemos meterlo a todos en el mismo saco. Por ejemplo, el general que fue comandante en jefe del ejército, Ricardo Martínez. No, Martínez fue de la Armada. No, Ricardo Martínez fue comandante en jefe del ejército. Ah, ya, entonces fue del ejército. ¿Cómo dicen que fue de la Armada? Escribió un libro que pretende revalorizar la imagen del ejército ante la ciudadanía, pero en el que habla de sombras cuando se refiere a lo que pasó el 11 de septiembre en adelante, ¿no? Tomando un poco la reflexión de los que son los 50 años, me parece interesante, como bien tú dices, y hay que dar el crédito también de lo que está pasando ahí, ¿no? O sea, yo miro a los oficiales y suboficiales jóvenes de la Armada y del ejército, a los suboficiales y oficiales jóvenes de Carabineros. Hay gente joven, gente que tiene 22, 23, 24 años. Que tienen que aprender de esos errores del pasado, pero eso es muy interesante. Pero han pasado por una formación un poco. Bueno, exactamente, entonces, bueno, yo veo que parte de la juventud chilena no solamente está en los clubes deportivos, está luchando en las calles, también hay un sector de la juventud chilena que está en estas instituciones. Por supuesto. Entonces, me parece que tampoco podemos dejarlos a ellos, tampoco podemos olvidarlos. Ahora, poco y nada ayuda esta carta que mandaron también al presidente, ¿no es cierto? Bueno, claro, ellos son parte, la carta está de los ex, pero estos son los antiguos. Los militares en retiro están hablando desde la parada de haber enfrentado el gobierno de la Unidad Popular, haber participado en el golpe y en los 17 años de dictadura están haciendo una reivindicación de su propio actuar. No es una sorpresa que dicen eso. Pero la institución es algo superior, distinto, que las personas que lo componen en un momento dado. Exacto. Pero uno pregunta, entonces, ¿cuál es la capacidad de reflexión institucional, tomando distancia de las personas que participaron directamente? El problema ahí es que se hizo a 40 años del golpe y distinto que a 50 años del golpe. Había más reflexión de parte de las personas armadas incluso. Para mí es más significativo lo que hoy día pienses sobre lo que pasó el 11 de septiembre un oficial o un suboficial joven del ejército de la Armada que lo que pensaron estos caballeros que no hay vuelta con ellos. Claro, eso, con ellos no hay vuelta. No tiene sentido seguir discutiendo. A eso me refiero con mirar desde un lugar distinto las polémicas, los temas que hoy día están... ¿Hay distancia entre ellos? ¿Hay más apertura de los jóvenes? No sé. Habría que verlo. No lo sabemos. Ni siquiera lo tenemos claro. Ni siquiera está, Hassan, ni siquiera está problematizado eso sobre la mesa. O sea, el mundo de la izquierda ni siquiera pone sobre la mesa esa conversación, esa discusión. Estamos más preocupados de responder las bobadas de este grupo de secuaces que tiene Cass en el Congreso y en el Consejo Constitucional que nos tienen casi como dando explicaciones de lo que pasó el 11 de septiembre de 1973. ¿Qué se creen? Creo que tenemos que salir del debate que nos ponen y mirar desde una perspectiva, por eso digo, revolucionaria. Cuando vuelvo a señalar, reivindiquemos a la revolución hoy día no como el hecho de insurrección, sino que más bien como una forma distinta de mirar hoy día el debate político en Chile y los temas que le importan a la gente. Y ese hecho, el hecho revolucionario, tiene que ver con lo que pasa hoy día en la sociedad chilena. Y la sociedad chilena, a 50 años del golpe, lo está pasando mal en Chile. Porque las cosas no están pasando por un buen momento en el país. En términos económicos, en términos sociales, en términos culturales. Los jóvenes no lo están pasando bien. O sea, mira, voy a conectar con algo que está pasando en Valparaíso. Hoy día las escuelas públicas en Valparaíso se están lloviendo. Claro. ¿No es la respuesta de la alcalde? Están lloviendo. Se están lloviendo. Eso está en manos del SLEP, está en manos del Ministerio de Educación. ¿Y cuántas otras escuelas públicas se están lloviendo? En Valparaíso ni siquiera hay incorporación. Expliquemos bien. Porque, a ver. Porque uno, la gente no sabe cómo funciona la infraestructura. En general, no hay responsabilidad municipal. Es un chiste que me da. Déjame aclarar dos cosas, porque hay una diferencia. Cuando la corporación municipal, o sea, cuando está en manos de una corporación municipal o del municipio, sí es responsabilidad de los municipios. Claro. Pero en el caso de Valparaíso ya está en manos del Ministerio de Educación. Hace tres años está en manos del... La desmunicipalización en Valparaíso ya está y en otras municipalidades no. Viene en camino. Es importante aclarar. Entonces, bueno, escuelas que se llueven. Cefam que se demoran años en poder reponerse. Plazas que están a medio terminar porque todas las empresas se declaran a quiebra y no se interesan en construir pequeñas obras. Calles que se anegan por falta de ordenamiento territorial. Canchas de fútbol que no se construyen porque en Chile no se invierte en deporte. En Chile no se invierte en deporte. En fin. ¿Cuántas cosas más tienen que ver, que tienen que ver con la cotidianidad de millones, de millones de chilenos y chilenas que tienen que ver también con los 50 años que estamos viviendo y que están completamente ausentes del debate? Entonces, a propósito de la pregunta de Hassan del liderazgo. Yo creo que el liderazgo político hoy día del campo de la izquierda, del campo progresista, del campo de las fuerzas transformadoras, como le quieras llamar, tiene que volver a poner su mirada en esos temas. Y hacer un esfuerzo para poder poner el tema en los temas de fondo, en los temas grandes. Y disputar el sentido común. Y me parece muy bien que reinitique también la revolución porque si no las rebeldías se van a volver de derecha, Hassan. Oye, es que es un libro que estamos leyendo. Es un muy buen libro de un argentino, ¿no? Sí, sí, sí. Ay, los tres están leyendo el mismo libro. No, muy bueno. No, le voy a leer comentarios. El apellido no me acuerdo de Pablo. Estefony, algo así. Es un muy buen libro. La rebeldía se convirtió de derecha. Los progresistas leen ese libro. Excelente libro. Los progresistas deben leer ese libro. Sí, sí, sí. Oye, Caterina Orellana dice, incluso alcalde, la derecha nunca ha dejado de opinar en el relato que se ha hecho en estos 30 años de democracia. Ya que, por ejemplo, recién hoy se habla de la intervención de Estados Unidos. Antes era impensado. Patty Araos dice, qué grande alcalde. Sandra Bustos dice, gracias a Sharp a seguir en ese camino. Gloria Galvez dice, yo también tengo ese presentimiento, Sharp, por su silencio. Y no lo siento como un silencio peligroso. Lo siento como un silencio de reflexión y de querer recuperar dignidad de esas instituciones. Reina Madre dice, Sharp es un líder joven que tiene muy clara la situación del país. Ha trabajado fuerte para recuperar Valparaíso y su trabajo se ve. Que lo quieren esconder es otra cosa. Y tengo dos comentarios que me parecen interesantes para que dejemos para comentar. Weichafe, 1492, dice, antes que se vaya, Sharp, por favor, que hable de la actividad del 2 de septiembre en el puerto. Cerro Gastronómico. Estará bonito eso para ir en familia. Y Miriam González, que dice, alcalde, ¿nos brinda su opinión sobre el proceso constituyente? Ahí, ahí, dos cosas bien felices. De la antitución. Estamos hasta las 2 días. O destituyente, como usted quiera llamarlo. A mí me gusta hablar de antitución. Porque es una constitución. Antes de la constitución. Antitución. No constitución, antitución. Contra-constitución. ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Porque pareciera ser que el texto va derechamente a ser un texto contra Chile. Mira, es un texto anti-mujeres y disidencias. Es que todavía no se aprueba. Esas son las propuestas de los republicanos y sus secuaces. Anti-trabajadores. Porque niega el derecho a huelga. Anti-regiones, porque va a profundizar el Estado centralista. Anti-personas mayores, porque va a consagrar el mismo sistema de pensiones que tenemos hoy día. Entonces, por eso digo que es una antitución. Anti-antitución. O sea, tengo pocas expectativas de lo que el texto pueda brindarles a Chile para poder resolver los problemas de fondo. Obviamente hay que estar al texto final para tener una opinión informada y no hay que hacer lo que hizo la derecha de básicamente ponerse en contra desde el día uno del proceso. No incurrir en lo mismo que ellos hicieron. Pero me parece que el texto traspasa, como se dicen en estos días, varias líneas rojas. Claro. Varias líneas rojas fosforescentes que me da la impresión... Con flúor, claro. Sí, con flúor, así, ¿no? Que tiendo a pensar, lo van a hacer un texto muy difícil de ingerir por los jóvenes, por las mujeres, por las personas mayores, por los trabajadores de Chile. Me parece que Republicanos al final lo que está haciendo, al final lo que Republicanos está haciendo es, está hablando en voz alta lo que piensa. Es eso. Sí, cosas que antes no podía. Yo creo que hay la responsabilidad de ellos. Pero claro. Lo dijimos en un principio, ellos van a tener que presentarle al país. Y ahora están obligados a eso. Ayer, Meo decía que estaban en un zapato chino. Porque en el fondo estaban con esto de, o presentamos algo que se ha aprobado, o nos pega en contra. Yo creo que algo de eso hay, pero también hay una cuestión como de que no pueden salir de este embroma en que se metieron. Nunca pensaron que iban a ser mayoría de más. Ahora, yo también concuerdo que hay que esperar el texto, pero hasta ahora las luces que ellos mismos han mostrado con más de mil enmiendas, la mayoría y las más fuertes que son, retroceden respecto a los derechos de las personas, nos muestran una mala, algo huele mal, digamos, en Valparaíso. No me refiero, sino que... Ah, no, ni siquiera en Valparaíso. No, aquí, aquí, en el centro. Sí, nada que ver en Valparaíso. Es que también ayer huleó mal en Valparaíso, pero ahora huele mal acá cerca de... En Teatino, no sé. Oiga, yo tengo una pregunta, bueno, había dos preguntas, ¿no? Ah, sí, bueno, lo otro es lo de... Sí, lo que pasa es que tenemos... Quizás se lo puedo dejar como al final de la entrevista, conversar sobre lo que viene en Valparaíso. Y después terminamos con las cosas positivas. Eso. Ya, y lo que pasa es que a mí, yo tengo una discusión en la cabeza propia, discute de este lado con este otro. Extingo discute consigo mismo. Extingo con Extingo. Respecto de los temas sociales versus los temas progresistas. Sí. Los temas sociales son educación, salud, pensiones, podríamos enumerar agua ahí. Vivienda. Vivienda, que son temas como más permanentes, ¿cierto? Versos los temas progresistas, que serían, no sé, feminismo, LGTQ+, LGBTIQ+, Pueblo originario, cuidados, medio ambiente, temas territoriales, que son más nuevos. Pero, ¿cómo se compatibiliza? Y si uno tendría a pensar que la convención constitucional en la cual yo participé se preocupa más de eso que de los temas sociales, lo cual no es cierto, pero le pusieron más énfasis a eso, digamos, en la campaña en contra. Y, bueno, ¿a quién le damos prioridad? ¿A los temas sociales más tradicionales? ¿Por qué se lo pregunto a usted? Porque usted tiene una visión política y social respecto de lo que hay que hacer, etc., y sobre todo con cosas territoriales. Entonces, aquí hay una contradicción, o no existe tal contradicción. ¿Hay que ponerle más énfasis a una cosa u otra? ¿Ahora volvemos a los temas sociales y dejamos los anteriores que perdieron? Esa es un poco la... Es interesante la pregunta, y es parte de las trampas que pone hoy día la derecha en el debate. Yo pienso que la derecha nos hace creer que son temas contraproducentes o antagónicos. Y me parece que son temas que son caras de una misma moneda. ¿Y cuál es esa moneda? ¿O cuál es el hilo que debiese articular todos estos temas? Es la discusión en Chile sobre el modelo de desarrollo. El modelo de desarrollo político, económico, cultural y social. Que fue en parte la discusión que ustedes en la convención intentaron producir. Con mucha dificultad también. Una discusión que no había estado completamente habilitada en el espacio público. Discutir sobre, en términos concretos y reales, a partir de la redacción de artículos, el Chile que queríamos a futuro, para superar el Chile que hoy día tenemos. Que es un Chile segregador, es un Chile desigual, es un Chile con profundas injusticias. Es un Chile que discrimina a los jóvenes de sectores populares, a las mujeres de sectores populares. Es un Chile que no le garantiza a los adultos mayores o personas mayores pensiones decentes. Donde cuando hay lluvia las ciudades se inundan. Cuando las escuelas reciben lluvia se inundan también. O sea, parte de lo que intentaron hacer ustedes en la convención tenía que ver con discutir sobre el modelo de desarrollo. Pero esa discusión está pendiente. Esa discusión está pendiente. Y es la discusión que nosotros desde la izquierda, desde el campo de la transformación, que es lo que, y aquí hago una muy breve mención, lo que intentamos hacer desde el movimiento del que soy parte, transformar Chile, nos estamos problematizando. Hablar sobre el modelo de desarrollo, que al final es hablar sobre la sociedad que queremos. Entonces, no son temas contraproducentes. Son temas que están completamente vinculados. Por ejemplo, los temas, por ejemplo, del feminismo, tú me hablabas. O sea, el problema que hoy día tiene la sociedad chilena es que sigue existiendo un profundo machismo, una profunda concepción patriarcal respecto a la forma en que nos relacionamos, y que impacta directamente a las mujeres del mundo popular. A las mujeres que son jefas de hogar, y que solo ellas tienen que sostener a una familia grande, que cuidan personas mayores, que a la vez tienen que trabajar en jornadas de trabajo extenuante, con un sistema de transporte público que no es el adecuado, como sucede, por ejemplo, en la comuna de Valparaíso. Es decir, en las mujeres del mundo popular, se atraviesan el conjunto de contradicciones, desigualdades, y segregaciones que existen en la sociedad. O en un joven, en un joven del mundo popular, de cualquier barrio de Chile. O sea, hoy día ese joven está frente al dilema de ser parte de un club deportivo. Mantenerse en el sistema escolar o ser parte de una banda de crímenes organizados. O sea, estamos hablando, por tanto, de una sola cosa. Yo pienso que estamos hablando de una sola cosa, y ahí es donde el liderazgo político es clave. Y ahí es donde ese liderazgo político creo que está pendiente por construir. Y es un liderazgo no individual, no que Daniel y el Charb y el Hassan y la Ale se paren en la plaza y canuteemos, como se dice en la jerga. Podemos hacerlo, ¿ah? Igual podemos hacerlo. Lo hemos hecho, lo hemos hecho. Sino que más bien es un liderazgo más como colectivo. Es una cuestión colectiva que tiene que ser asumida por fuerzas colectivas, por movimientos, por grupos organizados. Pero ahí está la contradicción. Por grupos orientados a ese objetivo. Eso pienso. El problema es... Perdona, Hassan, es que tenemos que pasar a lo concreto, que tiene que ver con los planes de Valparaíso, por supuesto. Me encantaría estar toda la mañana conversando sobre temas sociales. Es muy encha tenida para hablar con Jorge Charb. Sí, claro. Pero tenemos que pasar a aquello de que está sucediendo en Valparaíso, Puerto, cuáles son las políticas públicas que se están implementando. ¿Qué es lo que está pasando en Valparaíso? Chuta, a ver, en poquito tiempo, Ale, estamos en un esfuerzo bien grande por precisamente discutir en la ciudad precisamente la cuestión del desarrollo. O sea, Valparaíso viene hace 50 años con una curva descendente de desarrollo. Nosotros pensamos que en el diagnóstico de aquello o la explicación de aquello, a la base está la separación del vínculo orgánico entre puerto y ciudad. Cuando el puerto le comenzó a dar la espalda a la ciudad, la ciudad comenzó un largo proceso de decrecimiento. Y lo que estamos buscando hacer precisamente es volver a conectar el desarrollo de la ciudad con el desarrollo portuario. Estamos trabajando en un acuerdo muy importante con el puerto de Valparaíso, con el mismo gobernador regional, para precisamente mirar el desarrollo de la ciudad en los próximos 20, 30 años a partir de una propuesta de expansión portuaria que tiene la empresa portuaria, pero que para nosotros no tiene que significar apilar uno o más contenedores, sino que más bien tiene que suponer una oportunidad, por ejemplo, para poder construir nuestro muelle crucero en la bahía de Valparaíso, para potenciar la economía del turismo y producir mucho empleo. En segundo lugar, poder desarrollar un plan maestro completo de obras de todo el borde costero desde la playa de las Torpederas hasta Paseo Juan de Savera, ahí al límite de la comuna de Viña del Mar, que le entregue al borde costero usos recreativos, apertura a los porteños al mar, usos económicos de distinto tipo. Por ejemplo, estamos trabajando fuertemente en el Parque Barón en establecer un modelo también para la bodega Simón Bolívar, que es el edificio más largo de todo Chile, la bodega Simón Bolívar, para que ese lugar sea un motor de desarrollo de todo el almendral, de todo el plan de la ciudad. Estamos hablando también de que el puerto haga su aporte económico a la ciudad, es decir, que el puerto pague... Tribute. Tribute, pague impuesto, aporte económicamente a la ciudad. Mira, si tú grabaras cada tonelada de transfería solo con 2 dólares, solo en el año 2022 el municipio de Valparaíso hubiese tenido para poder gastar en los cerros, en Placía Peñones y en Laguna Verde, 15.000 millones de pesos, lo que equivale a construir hoy día a 12 fan y medio, o a 5 escuelas de alto nivel, o un número indeterminado de canchas, o calles, o pavimentaciones, o costaneras, en fin, obras para el desarrollo de la ciudad. Entonces, no se trata de simplemente acopiar un contenedor más, sino que más bien permitir que haya una vinculación económica del puerto con la ciudad. Entonces, en ese proceso estamos, bueno, ahí se ve lo que hoy día es el sector de Varón, prontamente eso se va a convertir en un parque, en este momento se están resolviendo los problemas de, que podríamos llamar, de saneamiento arqueológico del Parque de Varón. Se encontró muchos vestigios de la herencia ferroviaria de nuestra ciudad. En la avenida Argentina se encontró, por ejemplo, los vestigios de un muelle carbonero. Entonces, se está trabajando por parte del Serviu en el levantamiento de toda esa información para posteriormente volver a adjudicarle a una empresa la construcción del parque y la habilitación de la bodega Simón Bolívar. En ese lugar queremos instalar una marina pública. ¡Qué enorme! En fin, es gigante. Entonces, bueno, en el plan de Valparaíso, solo en el plan de Valparaíso hay 65 mil millones de pesos de inversiones públicas en funcionamiento. ¡Qué bueno! Es decir, es una ciudad que se está activando, que se está moviendo, y también que tiene una cartelera de actividades que yo los quiero invitar. Quiero que hagamos el final en Valparaíso. ¿Vamos a ir a Valparaíso? Hay una cartelera de... Bueno, y este acuerdo se suscribe ahora en las próximas semanas. Pronto les voy a... Más novedades. Más novedades, pronto más novedades. Vamos a hacer cositas. Desde agosto, desde este mes hasta abril del 2024, tenemos una cartelera de eventos y actividades. Cartelera Valpo al 100, que hemos llamado. La idea es que los vecinos de Valparaíso tengan siempre los fines de semana llenos de actividades para poder disfrutar, para poder vivir mejor, más entretenido, panoramas familiares, pero también la invitación que hacemos a los turistas, a los santeguinos, que viven en una ciudad difícil, de casi 8 millones de habitantes, que se vayan a la costa a mirar el mar, como decía el Daniel, y a disfrutar, por ejemplo, del rocódromo, de la mejor fiesta de Chile que va a ser a fines de este año. Hay fuegos artificiales. Oye, qué altas cosas. Hay fuegos artificiales. Este año hay fuegos artificiales. ¡Woohoo! Van a ser fuegos piromusicales. Ya. Es decir, tú vas a ver el espectáculo de fuegos artificiales, vas a poder sintonizar la radio. Sí. X. Y vas a poder vincular la música. ¡Ay, qué huevo! No te puedo creer. Mira, mira, cómo sube la cosa. Estuve hace poquito en Valparaíso con mi familia. Quedaron impactados. Porque está mi familia política acá. Entonces era como, ¡guau, pucha! Deberíamos haber estado más rato en Valparaíso. Como que le echaron de menos. Pero lo pasamos muy, muy bien. Comimos rico. Oye, no quiero hablar mal de las otras ciudades de la región, porque yo viví en muchas. Pero llegamos a otra ciudad donde no pudimos comer, todo colapsado, todo carísimo, además. Llegamos a Valpo, rico. Caminamos, anduvimos en ascensores. Yo sé que no es tan todo, todo como quisiéramos. Valparaíso tenía décadas de haber sido lamentablemente... Lamentablemente, no solo abandono, robo, descarado. ¿Para qué andamos con cosas? Entonces, la verdad es que poco a poco se va cambiando eso, pero yo quiero, sobre todo, hacer hincapié en lo cultural de Valparaíso. Qué maravilloso es eso. Mira, cacha la cantidad. Detrás de... Esas son todas las actividades. Bueno, ahí están, si mal no me equivoco, Ale, se están mostrando las fotos del Festival Popular que realizamos el año pasado, que este año va a ser a fines de octubre, inicio de noviembre, en el Parque Italia, 15.000 personas. Mira, hace dos fines de semana hicimos la Calle del Niño. ¿Volvió a la Calle del Niño? Sí. Oye, que lo pasaba bien yo en la Calle del Niño. Básicamente, la Calle del Niño, para que la gente que no conoce, es cerrar Pedromón desde la Plaza de la Victoria hasta el Parque Italia. Oye, contabilizamos que por lo menos 30.000 personas circularon por todo el Plan de Valparaíso ese domingo, que fue un domingo con mucho sol. O sea, tenemos un montón de actividades que demuestran que la ciudad está viva, está activa. Con el Daniel Muñoz hemos estado en los Cerros de Cueca. Oye, nos ha ido súper bien. Estuvimos en Placía de Peñuela hace poco, con más de 1.500 personas en una plaza que recuperamos, en la Plaza Peñuela. Con Daniel hemos estado en nueve lugares ya, en Cerros de Cueca, en Valparaíso. Hasta la nueva ola tenemos para las personas mayores. Lo vi, lo vi. Está como mucho de la nueva ola, es prontito. Es pronto. Tienen un par de semanas más la nueva ola. Primero de septiembre lo vi. Primero de septiembre viene la nueva ola. Déjale. Así que bueno, es una cartelera muy completa. Ahí está, para Daniel. Valpo al 100.cl. Para mí son más viejos. Entonces ahí búsquenlo, Valpo al 100.cl. Ahí está, mira. Por ejemplo, eso es el consistorial Kids. Abrimos el edificio consistorial y lo convertimos en una plaza de juego para los niños. Mil niños y niñas estuvieron ese día. Ahí estamos en lo que les decía la calle de los niños. El video lo muestra. O sea, nos hemos también enfocado en estos meses en trabajar fuertemente en materia de niñez, de poder convertir a Valparaíso en una ciudad amigable para los niños y niñas. Y la limpieza. Estamos con pinturas de fachadas también en el sector de la calle Independencia. Se ha mantenido bastante, más que el otro proceso. En el caso de la calle Cóndel, vamos ahora a trabajar en básicamente una galería de arte urbano. Vamos a pintar todas las persianas de los locales comerciales con la proyección del mural que hay en la plaza Nidal Pinto para que no vuelvan a rayar. Es decir, recuperar Valparaíso sigue siendo mi objetivo y mi tarea número uno. Claro, invitemos a los que rayan a otros lados. No lo hagan. Yo entiendo lo de los tags. Es una cultura, pero bueno, ya vamos a entrar en... Después vamos a hacerlo en otras partes, ¿no? Bueno, lo que sí, aquí hay muchos comentarios para el alcalde para que después los vaya revisando. Dice, las caminatas por la laguna en Plasilla es maravilloso. Es un bacán panorama. Nos manda nuestra Javiera Mora que vive allá en la quinta región, en Valparaíso específicamente. Oye, y a esta hora, ¿cuándo son las 12 con 02? Antes de cerrar el espacio con el alcalde Jorge Chalp, porque lo queremos invitar a cantar. Cumpleaños, feliz para nuestro amigo Hassan Akram de Sousa. Exactamente. Hassan reza. Hassan reza. Hassan reza. Hassan Akram de Sousa. ¡Miren! Tiene entrando entonces, ¡ay, muy bien! Tiene su... Mira la cara de... De felicidad. De sorpresa y felicidad. De felicidad es Hassan Akram. Un, dos, tres. Cumpleaños, feliz. ¡Feliz, feliz! Te deseamos a ti. ¡A ti, a ti! Cumpleaños, Hassan. Reza a Akram de Sousa. ¡Que nos cumpla, feliz! ¡Feliz, feliz! ¡Eso! ¡Bravo! ¡Muy contribución a evitar problemas de incendios! Muy bien. Felicidades, don Hassan. Muchas gracias. Como los que dicen que los incendios son producto de la acción humana, ya vemos evidencia de eso. Claro, porque cumpliste 39 años, poco. Muy bien. ¡Ay, qué pesado! Y hace hincapié en que tiene 39, su último año de los 30. Precipicio. Precipicio. Bueno, alcalde, muchas gracias por estar acá. Sí, como siempre, un placer. Un placer. Y, por supuesto, además, siempre conversar sobre todas las temáticas que le ponemos encima. Siempre. Sí, nunca evita un tema. Y le agradecemos también, Nostrano, lo que está pasando en Marparaíso, que me encanta. Un placer, de verdad. Y felicitaciones nuevamente por lo que hacen. Mira, hay una discusión instalada, respecto a una última cosa que voy a decir, sobre el tema de las fake news, las comisiones de desinformación. Sí, lo teníamos en pauta el futuro de la semana. A mí me parece que sería más interesante que los gobiernos de turno, de cualquier color político, apoyen más a los medios independientes. ¡Sí, bravo! ¡Que lo escuchan aquí cerquita, al ladito! O sea, es mucho más productivo y creo que potenciar a medios de comunicación independientes, al periodismo independiente, al periodismo que no está concesionado por empresas privadas. Que quizás meterse en un debate que puede ser muy fácil de desvirtuar por parte de la derecha respecto a que está ahí tratando de generar bozales o atentados contra la libertad de prensa. La mejor forma de apoyar a la libertad de prensa, al derecho que tenemos a acceder a la información de forma desprejuiciada, es precisamente potenciando en una sociedad democrática los medios de comunicación. Y en particular a los medios independientes que, como la voz y otros más, se rajan con sus propias uñas. Y en eso estamos, y creo que en eso tiene mucha razón el alcalde, ¿por qué? Porque los medios hegemónicos tienen el apoyo de la empresa privada. Y del Estado. Del Estado. Del gobierno de turno, sí señor. El avisaje estatal, todo eso que sabemos que están opacos, y los medios, en cambio, independientes, estamos, la verdad, bastante solos y solas en esto. Y entonces eso hace que solo se escuche una voz con una línea editorial. Es muy importante la pluralidad para que la gente se informe de buena manera. No solo combatir las fake news. Su propia opinión. Ay, ay, ay. Muchas gracias alcalde.